Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os voy a comentar unos cambios que se van a producir en los próximos días, bueno en el canal se va a producir hoy mismo de hecho va a ser muy ligero y en los próximos días va a haber ciertos cambios pero bueno que iban a ser mayores antes de hecho lo que estuve pensando estos días que no subí ningún video es analizar la situación del canal ahora mismo antes de la salida de esta 2.1 y bueno considerando que los videos que hago sobre el E3 por ejemplo sobre Nintendo tienen menos visitas estuve pensando en abrirme un canal secundario para comentar las cosas de Nintendo y subir juegos de Wii U por ejemplo para cuando tenga el cable de la capturadora que ya no falta mucho para que lo tenga pero claro yo a veces por ejemplo el video del E3 me lleva mucho tiempo editarlo y apenas tiene visitas sin embargo los videos de Metredash tiene muchas más cuando la edición es la miniatura y las letras que pongo en el nivel y poco más o sea no tiene ni de lejos tanto curro como el video que hice del E3 pero claro me comentó un amigo que probablemente o sea que si tuviese un canal secundario y subiese allí el contenido de Nintendo en lugar de verlo 30 personas lo verían 3 es decir claro es un canal nuevo en el que aún no tengo estos casi 2000 suscriptores que tengo aquí entonces claro casi nadie lo iría a ver y no sé cuántos de vosotros suscribiríais al otro canal el canal secundario lo haría para dejar este canal especializado totalmente en Metredash cambiarme la foto del perfil por una por un icono típico de los youtubers de Metredash y hacerme un nuevo banner y eso va a suceder es decir tengo ya la imagen lista la voy a poner en pantalla me he preparado esta imagen en Photoshop vale para con mi icono mi nave tal esta decoración que hay por aquí me la he preparado me ha llevado pues apenas esto es que estuve viendo precisamente todo el tutorial que subió guitarra ya por 2014 pero usé el nuevo el nuevo icon kit y me quedó así estuve unas horas trabajando en ello y voy a poner ese icono vale de perfil de perfil de youtube voy a ponerlo y probablemente haga un banner cambia el banner vale porque voy a seguir dedicando este canal va a seguir siendo un 90% de Metredash pero voy a seguir llamándome Manny Nintendero porque básicamente va a ser el nombre que se va a quedar porque es con el que empecé pero va a ser 90% de Metredash más o menos 10% de Nintendo cuando tenga la capturadora igual por ejemplo si ya estamos un poco cansados de geometridades podemos variar de contenido y subir Super Mario Maker por ejemplo por eso también va a haber otro tipo de contenido en este canal pero eso mismo después de subir este vídeo exactamente después voy a cambiarme la imagen y me voy a poner la que habéis visto ya la que me hice de la típica que me hice y nada las cosas pueden se van a quedar así con este canal con un solo canal vale porque con 2.000 suscriptores no merece la pena bueno con 2.000 o sea casi 900 vale no merece la pena abrirse un canal secundario pero yo creo que sería un tiempo invertido allí que merecería aún menos la pena de lo que os invito aquí en vídeos de Letraise, Pin Pan, de Nintendo y tal entonces en cuanto tenga la capturadora empezaré a subir algún juego que queráis muchos me habéis pedido Super Mario Maker parece ser que lo tiene mucha gente para que juegue vuestros niveles supongo haré más directos del Geometry pero es que ahora la verdad no me siento muy inspirado porque ya llevamos esperando por la 2.1 la tira de tiempo ya me acuerdo en septiembre cuando hice el vídeo del futuro de Robtop y ya Metaidas que decía como tengamos que esperar hasta julio para la 2.1 va a ser lo mismo que la 2.0 no al final no es lo mismo es más porque ha pasado más tiempo de espera de la 2.1 que el que esperamos para la 2.0 y aún no tenemos ningún tipo de indicio de que la actualización esté en revisión así que yo no sé yo no sé cómo acabará esto no sé cuándo saldrá si ya estarán revisión y Robtop no dice nada ojalá sea eso precisamente hoy es día 21 a ver a ver cuándo sale la actualización y en cuanto salga pues ahí ya podremos ir subiendo mucho contenido de Yo Metaidas al canal pero también habrá contenido de Nintendo como llevo diciendo pues todo el vídeo vale así que nada chicos estos son los cambios espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima